Más allá de la noticia ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Más allá de la noticia. Gracias por estar con nosotros. Diez años han pasado desde que falleció el profesor Juan Bos y Gaviño, expresidente de la República Dominicana y fundador del Partido de la Liberación Dominicana, hoy en el poder por dos periodos consecutivos, encabezados por el presidente Leónel Fernández. En su recordación hay una fundación llamada Profesor Juan Bos que opera en la ciudad de Nueva York hace años y que está presidida por un dirigente del partido oficialista Santos Acevedo y una serie de dirigentes de larga batalla en las filas del PLD. Nos llama a la reflexión si a sus diez años de muerte se han cumplido sus ideales de haber creado un partido para servir al pueblo y si los hechos tangibles presentados por el gobierno, calificado como uno de los más corruptos de América Latina y el Caribe, ofenden la memoria de quien ha sobrepasado los linderes criollos, pues su paso por la vida terrenal y su trabajo literario lo convirtió en un patrimonio histórico-cultural a nivel internacional. Veamos la siguiente historia. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni impunidad, una inmoralidad, una maldad o un crimen. Sus palabras tocan el corazón del más fuerte y es que recordar su memoria hace llorar hasta el más sensible del dominicano, pues cuánto desearían ayudar la patria, pero son tanto los corruptos y la impunidad que se vive allí que muchos piensan callar para que continúe el concierto que mantiene el presente gobierno y sus funcionarios. Diez años de su muerte y aún falta mucho por hacer, como explica el senador estatal Adriano Espaillat, para obtener un cambio significativo de lo que realmente necesita el pueblo dominicano. Bueno, es un legado bien ambicioso, muy amplio. Yo creo que diariamente el pueblo dominicano debe acudir a ese legado y tratar de llegar a ese horizonte, a ese objetivo. No creo que se haya llegado todavía a ese objetivo, pero sí entiendo que él dejó plasmado un legado de honestidad, de transparencia y un afán para servirle particularmente a los más necesitados. Para el presidente de la Fundación Juan Bosch en Nueva York, señor Santos Acevedo, hace falta una mayor promoción de los valores morales que adornaban la persona del extinto líder y expresidente de la República, profesor Juan Bosch. Para que se conozca en realidad quién fuese el profesor Juan Bosch, qué aporte hizo y esa es una de las misiones de nosotros como fundación. Líderes políticos del Partido Oficialista se congregaron en la Plaza Juan Bosch y la calle 190 denominada Juan Bosch Way para honrar su memoria con el depósito de ofrendas florales y un concierto lírico. Frías temperaturas y un reducido grupo rindió homenaje en el parque que hoy está en construcción y que lleva su nombre a su memoria. Varios actos se realizaron en otras localidades e instituciones para conmemorar su obra de honestidad, valores firmes y opuestos siempre a una corrupción imperante, como el último de sus hechos que ofende, sin lugar a dudas su memoria, la forma en que el presidente de la Cámara de Diputados condujo la aprobación del presupuesto del año entrante. Quierase o no, recordamos aquel hombre de pensamientos sociales que iban a favor del pueblo, el que él veía y parpó, pero además un hombre de mano dura donde castigaba fuertemente el poco periodo que duró conduciendo el Estado Dominicano a quienes en su gobierno delinquían o cometían hechos de corrupción. Si Juan Bosch viviera hoy, moriría de vergüenza por la falta de moral, corrupción gubernamental, el narcotráfico, altos niveles de inseguridad ciudadana, instituciones del Estado, hoy llamados ministerios que se han convertido en entelequias, que nos rinden el servicio por los cuales fueron creadas para servir al pueblo. Honor a la memoria de uno de los principales líderes de la política dominicana. Siga con nosotros, aún queda mucho más contenido después de la pausa.